Este, paciencia, yo sé que la gente es lo que quiere, ¿no? Que estemos haciendo goles, pero bueno, al final de cuentas no se ha podido, ¿por qué? No sé, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible en cada partido. Estoy tranquilo, la verdad que estoy tranquilo. Como lo comenté, llevan cinco partidos, a lo mejor no ha caído el gol, pero bueno, yo creo que estoy trabajando bien y eso es lo que ve el Tuca, ¿no? Que estoy haciendo bien las cosas, en entrenamiento estoy haciendo bien las cosas y bueno, sigo trabajando de esa manera, yo creo que seguiremos ahí y bueno, no es esperarnos por el gol. Sí, por supuesto, es clave, hay que sacar los tres puntos para ir aumentando y subiendo la tabla, porque como tú lo comentas, yo creo que se viene un ajetreo de trabajo muy importante y bueno, trataremos de sacar los mejores puntos posibles en la liga. Vamos paso a paso, yo creo que falta un poco, falta refirmar algunos puntos nada más, pero bueno, yo creo que vamos bien por este camino y bueno, te digo, mañana esperemos que se den los tres puntos también para seguir por esa misma línea.